Los habitantes de la Altea Jingmi, ubicada en Shanxi, provincia noroccidental de China, se han beneficiado del cultivo de un tipo de hongo comestible conocido como oreja de materia u oreja de árbol. A medida que se desarrolla la pequeña industria de este producto, la vida de los aldeanos de Jingmi ha mejorado. A continuación, nos acercamos a esta recóndida localidad para conocer su historia. Xiao Qingzong es uno de los principales cultivadores de las orejas de madera en la Altea Jingmi. Hace poco, cuando el presidente de China Xi Jinping visitó la localidad, Xiao compartió sus experiencias de cultivo con el mandatario chino. Este año, las lluvias abundantes han dado lugar a una buena cosecha. Con esta cosecha puedo ganar más de 4.000 dólares. También cultivo las orejas de árbol en el invernadero, por lo que en total ganaré casi 8.000 dólares. Estoy muy contento. Como dice el presidente Xi, oreja pequeña, industria grande. Tengo mucha confianza en desarrollar bien la industria. Para recoger la cosecha en las parcelas antes de la estación de inundaciones, Xiao Qingzong contrató a una decena de personas. Según Xiao, hace cinco años no podré haber previsto que llegara a producirse tal situación. Somos cinco miembros en mi familia. Mi madre está enferma. Mis dos hijos van a la escuela. El estrés que me generaba mantener a la familia era enorme. En 2015, nuestro hogar fue calificado por debajo del umbral de pobreza. Gracias a las políticas preferenciales del gobierno y los ingresos laborales de Xiao Qingzong, la familia de Xiao salió de la pobreza en tan solo dos años. En aquel momento, Xiao recibió la llamada de las autoridades de la aldea. Me llamaron para que regresara al pueblo a desarrollar la industria de la oreja de madera. Al principio estaba indeciso, ya que no conocía la técnica y pensaba que tendría que invertir dinero. Me preocupaba por no poder vender la cosecha. Después de recibir varias comunicaciones, las preocupaciones de Xiao fueron disipadas y regresó a su pueblo natal. La DEA ofreció una serie de ayudas a los agricultores, entre las que se incluyó la construcción de invernaderos, la enseñanza de técnicas y las ayudas para aprender las cosechas. Xiao Qingzong solo tiene que cultivar bien las orejas para recibir ingresos dos veces al año. Este año mi ingreso suma aproximadamente 11.000 dólares. Estoy pensando en aprender sobre otros tipos de hongos durante la temporada baja para aumentar así la producción y las ganancias. El año que viene quiero comprar un coche. Durante su visita a la DEA Jimi, el presidente Xi elogió el cultivo de las orejas de madera locales. Al mismo tiempo destacó el importante papel que juega el comercio electrónico en el alivio de la pobreza y la revitalización de las zonas rurales. Sus palabras han calado en los habitantes de la localidad, muchos de los cuales quieren ahora desarrollar sus habilidades de marketing. Dicen que ahora los móviles son las nuevas herramientas agrícolas y que la difusión en directo es la nueva labor agrícola. Estoy de acuerdo. Cuando termino de cosechar las orejas de madera en mis parcelas, voy a hacer live streaming. Quiero vender las orejas de madera, así como otros cultivos agrícolas de Jingmi a todo el país. Para hacer bien la retransmisión en vivo, Chen asistió a un curso de formación y practicó durante su tiempo libre. En los momentos más difíciles, cinco personas de mi familia apenas ganábamos 2.000 dólares al año. Tras empezar a cultivar las orejas de madera el año pasado, solo yo gané 7.000 dólares. Ahora estoy muy contento con mi vida. Quiero hacer contribuciones al pueblo a través del live streaming, ayudando a otros aldeanos a generar más ganancias. En cinco años, la tasa de pobreza en la de Ajingmi ha bajado de 21% al 0,23%. El ingreso neto per capital ha aumentado de 800 dólares a 1.300 dólares. Todo eso da confianza a los habitantes en su camino hacia alcanzar una vida acomodada. El presidente Xi Jinping dice que erradicar la pobreza no es el punto final, sino un punto de partida hacia una nueva vida y nuevos esfuerzos. Vamos a seguir desarrollando el turismo y la industria de las orejas de madera. Tenemos el objetivo de acumular en tres años 1.500.000 dólares para la economía colectiva y ayudar así al pueblo a lograr una vida modestamente acomodada. Y así a ver. Y así a ver. Gracias por ver el video.